Salud, adorada bandera, buen día, patrón de tus tres. Con el sentimiento patriótico bollado, esta institución opina de que la señorita Claudia Alcaldesa Bota adorace de un comportamiento errático como el de un autoatentado que viene haciéndolo de que hubiese mandado a arribar el monumento a nuestros héroes militares de la patria en la calle 80 y trasladar a las 72 solamente al guerrillero Benézco Bolívar, desconociendo a los demás positivos como mi generalista Montoya pretendiendo borrarlos de la historia. ¿Cuál desechable? Con las botas al revés. Si se trataba de dar de baja una simbología de terroristas y vándalos que se encaletaron allí al amparo cívico de la historia, igualmente la propia fuerza piensa a veces de que la señorita Claudia se ha puesto al bajo nivel atentatorio de los subversivos a orígenes MISAC, esos tumbastatuas. Ha debido la burdo maestra obedecer al doctor y jefe bolano y trasladar el monumento al hueco explosionado del Ministerio de Defensa. ¡Ahoa!